Bueno, te dejo el espacio. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Tenemos tiempo sin venir para acá. Así es. Bueno, no solo estuve, sino que en verdad estoy involucrado y comprometido para atacar y resolver el tema del contrabando, que efectivamente sí existe. Algunos sectores de la oposición manifiestan eso que tú planteas, que es una cortina de humo, un trapo rojo del gobierno para llamar la atención, para ganar tiempo. En verdad, creo que es otro de los errores que comete la oposición venezolana al solidarizarse con esta práctica nefasta para el país y no solo para Venezuela, para cualquier país. El contrabando le hace daño no solo a Venezuela, sino también a Colombia, desde el punto de vista estructural. Nosotros estuvimos en el mes de diciembre, enero, en Zulia, Táchira, en Apure, donde detectamos una gran cantidad de mercancía, alimentos, hasta cauchos que iban al contrabando. Esto fue en enero. Luego, los ataques de esto nos llevaron a que en un día, solo en un día, más de mil toneladas de alimentos a un contrabandista. Se le incautaron, confiscaron camiones, galpones, una cantidad de elementos. Inmediatamente, como cosa curiosa, comenzó la violencia allá en el estado Táchira. No faltó quien dijera que esa violencia inicial en el estado Táchira tuviese que ver con el financiamiento de estos grupos de contrabandistas. Luego ahora, fuimos esta semana al estado Zulia, increíble, pero en Zulia, allá en el apuesto al río Limón, tú consigues material farroso, que viene desde Guayana y es capaz de aluminio, desde Guayana y está capturado allá por funcionarios de la Guardia Nacional. ¿Cómo llegó eso desde Guayana? Existe, evidentemente, y te repito, creo que es un error de la oposición solidarizarse con estos grupos, o al menos guardar silencio, o decir que no existe el contrabando cuando es evidente, el 40% de los que entra al estado Táchira, inclusive, y eso va corriéndose, porque cuando tú le quitas a Táchira por día de contrabando, terminas quitándole a Varinas, y después a Varinas le vas quitando a Guarico, y Guarico termina quitándole a Caracas, de lo que le corresponde, de acuerdo a la cantidad de habitantes, se va por la vía de contrabando. ¿Eso ha significado que se ha restablecido parte del abastecimiento en el país? Yo creo que sí. ¿Está llegando más alimento, más producto a los mercados, a los hipermercados? Mira, te pongo el caso del cierre de la frontera en Táchira, cierre de la restricción de la frontera en determinado horario en Táchira. Yo ayer hablaba con unas personas del estado Táchira que nos aseguran que están comenzando a aparecer productos. El táchirense común, el que está en la casa, en su apartamento, en su casa, ahora se siente más tranquilo. Cree que es posible conseguir los alimentos mucho más fácil, porque, bueno, evidentemente no están saliendo durante todo el día. Ahora, ahí hay una cantidad de trochas ilegales que, bueno, son las que estamos tratando de combatir para evitar que se vaya por los caminos verdes. Pero es solamente contando el problema, porque también en Caracas, yo me he encontrado con una mamá de casa protestando porque no consiguen lo que están buscando. Pero es lo que te estoy diciendo, Carlos. Y en las farmacias no consiguen medicinas. Es lo que te estoy diciendo. Cuando lo de Táchira se va en esa proporción, terminamos enviándole varina. Y como le está quitando varina, terminamos enviándole de cogedes. Y así llegas hasta Caracas. O sea, lo que debería consumir Caracas, por la cantidad de habitantes, mucho tiene que irse a un estado que, bueno, tiene una relación directa con... Termina teniendo una relación directa en cadena con un estado donde hay problemas de contrabando. Los más graves son Zulia, Táchira, Ejapure y Falcón son los más graves. Donde nosotros detectamos mayor fuga de alimentos. Hay otros estados como Bolívar y el Tamacur. Tienen mucho más que ver con el tema del combustible. Tienen mucho más que ver con otros insumos más que alimentos. Ahora, desde el punto de vista represivo, ¿qué ha pasado con los contrabandistas? ¿Dónde están? ¿Están presos? ¿Están juzgados? ¿Qué ha pasado? ¿Un receso? Presa del Record. ¿Qué crees? Mejor que nosotros, ¿no? Tú fuiste. Nos abandonaste. Víctima de la sociedad. Es un recluso. Eres un delincuente porque eso es lo que eres y te vas a poder ir aquí. Presionado por los prejuicios. Tú sabes muy bien que tú no juegas básquet ni béisbol. Ya que Mayimbe no está, tú eres el hombre de la casa. En búsqueda de la fama. Mira, mi rey, a mí me mataron un hermano ayer y tengo una hermana secuestrada. Y aquí estoy, sonriéndole a tu cámara. Ella tendrá una única meta, triunfa. Yo le voy a mostrar a todo el mundo que las mujeres podemos salir adelante solas. Permiso. Laura, Grand Premier, mañana a las 9 de la noche, por Televent, tu canal. Ya está en circulación Quinto Día, el periódico de las grandes exclusivas. Credibilidad y mayor rendimiento para el anunciante y lectores. ¿Qué piensan los venezolanos sobre Estados Unidos y Cuba? ¿Qué propone una ex magistrada del PSJ, Maduro, para resolver la escasez de alimentos y medicinas? Habla Smolansky sobre la solicitud de renuncia al presidente. El nuevo poder para dólares e importaciones. Noticias y análisis que solo puede leer en Quinto Día. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10. ¡Más ganas tu canal! Nada sustituye al agua. Cada gota cuenta. Con los años de renuevas, vivo para mi familia, amigos. Y quienes sin yo saber sus nombres, son importantes para mí. Me apasiona lo que hago. Porque estoy donde pertenezco. Puedo tener muchas opciones, pero siempre elijo la mejor entre todos. Vive hoy. Decide cambiar. Empieza hoy. CAE. A las 5 y 45 de la mañana, usted podrá conocer la opinión y la labor de los líderes de cada comunidad. Este lunes, Carlos Croes tendrá como invitado a Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas. Regiones, lunes, 5 y 45 de la mañana, por Televen, tu canal. Estás viendo Diálogo con... Bueno, estoy conversando con Diálogo Cabello. Decía, ¿dónde están los presos? Sí, más que los represos, la acción de la justicia. Nosotros estuvimos, Carlos, en Zulia esta semana. Y también lo detectamos la vez pasada en las acciones que se ejecutaron. Tú de repente observas. Arroz. Y yo me voy inmediatamente a donde es empacado. O maíz, o caragote. Y me voy al sitio donde es empacado. Azúcar. Y son empresas venezolanas. Todo tiene una guía. El Estado importa a granel. Y le entrega, igual lo ocurre con la leche, le entrega a las empaquetadoras. Las empaquetadoras, que la gran mayoría no son del Estado. No son del Estado. Tienen que explicar necesariamente con estos operativos que estamos haciendo. Porque algo que llegó a su empresa, en vez de ir al Mercal, en vez de ir al Pedeval, en vez de ir a la red privada de venta de alimentos, termina en la frontera con Colombia. Porque hay una guía. Hay una guía. Esa guía está siendo violentada. Inclusive nosotros detectamos, porque no hemos parado en Alcabala, que viene una persona con una gandola cargada de tubo. Y tiene una guía, imagínate, de la comunidad andina y no siempre. Nosotros no tenemos nada que ver con la comunidad andina y no siempre. Falsifican guías, utilizan mecanismos fraudulentos. Ahora, ahí hemos tenido, ahí detenidos, desafortunadamente es la cuerda, lo más flojo de la cuerda, el dueño del camión. Llevamos hasta el dueño del camión. Pero eso tiene que llegar hasta toda la cadena, porque eso no es un hecho aislado de que a alguien se le ocurrió agarrar un camión y de repente no me lo llevo, me lo voy para Colombia. Es una cadena. Y en Colombia tiene el contacto para entregarlo. Y en estos días ocurría, eso no es solo para la red privada, la red pública también. En estos días, esta semana, una gandola cargada. ¿De Mercal? Sí, cargada de carne. Que sale, que tiene una ruta directa. Sale del puerto. Del puerto va a un depósito de Mercal y del depósito de Mercal va a los distintos centros de distribución. Y ahí va directo, para el contrabando. ¿Qué pasó? Fue capturado, 27 mil kilómetros. ¿Qué pasó con el responsable? Están detenidos, están detenidos, cuatro personas detenidas. Los jefes de depósito, el de despacho, el conductor del camión, cuatro personas detenidas. Pero es acabar con la red de contrabando y de corrupción que hay alrededor de ellos. El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, decía también que hay muchos sectores involucrados, incluyendo el sector militar. Estaba leyendo una noticia de Colombia, el señor Arevalo que decía que camiones que llegaban allá eran de los militares. Que por cierto, Manuela, la verdad, han dirigido todo el señalamiento hacia un sector militar, como el caso de la Guardia Nacional. Yo conozco muchos Guardia Nacionales honestos y oficiales honestos. Y que están luchando, que están luchando contra el contrabando. Entonces, ahí hay otros componentes, evidentemente también en esa red, ¿no? Y hay civiles y hay políticos, me imagino. Seguramente. Es una red muy poderosa. Ustedes no han penetrado en ese sector. Hay un trabajo de inteligencia. Yo creo que atribuirle al sector militar lo que está ocurriendo nada más es otro error. Es otro error, porque tú lo has dicho. Hay gente dentro de la Guardia Nacional, honorable, gente que está trabajando, haciendo su trabajo. Hay gente dentro del ejército, los componentes militares. Uno ve todos los días al general Padrino López, al general en jefe Padrino López, trabajando y poniendo la cara al frente, pues, luchando contra las mafias. También hay grupos económicos, que anteriormente, uno puede decir que eran intocables grupos políticos que se mueven alrededor del contrabando. Porque, mira, Carlos, no es posible. ¿Es un político del gobierno y de la oposición? Seguramente, seguramente, Carlos. Porque esto, lo que nosotros podemos asegurarte es que las investigaciones que se estén haciendo, a nadie del gobierno, nosotros le decimos, usted va a montar una empresa para contrabandear. O usted, como tiene vínculo con el gobierno, está libre para hacer lo que quiera. Al contrario, usted tiene más responsabilidad, más compromiso. No puede alguien utilizar ser parte de un gobierno para traficar con influencia o traficar con las necesidades del pueblo. Hay una, creo que hay una gran disposición para actuar efectivamente. La fiscalía está haciendo lo que le corresponde, los tribunales están haciendo lo que le corresponde. Quizás estamos fallando en un tema, que yo lo reclamo. ¿Cuál es? Que es el tema de que los medios que se utilizan para el contrabando tienen que ser confiscados de inmediato. O sea, si tú eres dueño de una finca. ¿Usted está pidiendo que confisquen eso? Claro. ¿Es legal? Es legal, no, la ley lo contempla, la ley inclusive de precios justos contempla, por ejemplo, la no venta de alimentos, la prohibición de ventas de alimentos de la cesta básica en la calle. Eso nosotros tenemos que comenzar a actuar efectivamente, porque tú no consigues nada en un mercado, pero lo consigues afuera en la calle a diez veces el precio que debe estar. ¿Qué hace frente a eso? Bueno, no, ya estamos actuando y el compañero Andrés Eloy anda trabajando en eso y vamos a tener más de 27.000 compañeros que van a estar en la calle supervisando eso, porque ¿quién es el afectado? Es el pueblo. El afectado no es alguien que vive fuera de Venezuela. Ahora, ¿a quién nos debe importar más el que está haciendo negocio con el dolor del pueblo o el pueblo que está siendo atacado porque no consigue sus alimentos, no consigue la leche para el muchacho? Por supuesto, pero no va a importar del pueblo. Pero según Fede Cámara, y así estuvo Jorge Roy en el programa de Juan Carlos Fernández, él decía que el problema no era ese contragando, el problema era la paralización del aparato productivo porque el gobierno... Aquí no ha habido aparato para... Habla que el sector privado y tiene que acudir a las importaciones. No, 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 escucho. Y para acudir a las importaciones tienen necesidad de dólares y no tienen dólares. Mira, Jorge Roy habla para sus intereses. Aquí nadie ha producido nunca nada. Aquí es lo que ha habido. ¿Y qué vivimos, pues? De la importación toda la vida, de eso que está pidiendo él, que le siguen entregando dólares para seguir haciendo negocios. Nosotros antes exportábamos arroz, por ejemplo, azúcar. Teníamos una producción, pero antes la gente casi no comía aquí, Carlos. Aquí la gente, tú recuerdas que para comer era bien complicado. Tiene una red mercal que va la gente. Los índices de ingesta de alimentos han aumentado considerablemente. La pobreza ha disminuido, tanto la crítica como la extrema. Nosotros, eso no lo puede ocultar nadie. El que lo trate de ocultar estaría manipulando. Pero Jorge Roy, al hacer sus intereses, al que quiere liberación de precios, al que quiere que le entreguen los dólares, que son de todos los venezolanos, al grupo de empresarios, que lo que ha hecho es dinero y enriquecimiento con el tráfico de divisas toda la vida. Aquí ha habido casi un tren. Pero ese era un acuerdo de Estado con los empresarios. ¿Su ministra de las divisas o no? Claro, pero ¿con cuál Estado? Con el Estado ese nuevo, el Estado que estamos aquí. No, no, y antes quien controlaba eso eran ellos. Ellos. ¿Quién era aquí el presidente del Banco Central? ¿De dónde salían los presidentes del Banco Central? Del sector bancario. ¿De dónde salían los ministros de finanzas? Del sector bancario y sector privado eran los que dirigían esto. Y por eso se desangró el país durante tantos años. Ahora, nosotros estamos tratando de un modelo nuevo. Y los empresarios produzcan, nosotros queremos que produzcan, produzcan. Seremos felices que decidieran invertir así, pero invertir verdaderamente. ¿Y los de maletín? Tienen que ser castigados, tienen que ser castigados. ¿Pero no aparecen? No, sí. ¿No aparecen en el maletín? No, hay una investigación abierta. La fiscal ya ha dado algunos nombres que, bueno, están en investigación. Y constantemente sale en la prensa lista de empresas que tienen que ir a rendir lo que ellos, los dólares que les fueron entregados. Entonces, así debe ser. Si usted es empresario y recibió dólares, tiene que rendirlo. Pero también prevé la confiscación. Si un empresario recibió dólares y no lo utilizó para los fines... Mira, es que no debería ser solo la confiscación, Carlos, sino la repatriación de los dólares que se les entregaron a una persona. Que se los llevó para comprar, qué sé yo, medicina y jamás y nunca trajo medicina. ¿Y cómo vas a repatriar eso? No, no, pero debería incluirlo. Debería incluirlo. ¿Por ley? Si no por ley, por acción. Por acción, porque el Estado está obligado a defender los intereses del Estado y del país. El gobierno venezolano está obligado a exigirle a quien le entregó dólares que rinda. Ellos, mira, a ellos se les estaba exigiendo una caución para entregarle dólares. Al principio dijeron que no, pero el que en verdad va a trabajar no tiene ningún problema, Carlos. El que en verdad quiere trabajar, el que en verdad tú le vas a entregar dólares para traer maquinaria, para fabricar, qué sé yo, casas, para fabricar, para la agricultura. Él no va a tener ningún problema porque él está haciendo lo correcto. ¿Quién va a chillar? El que ha hecho negocio toda la vida. El que ha utilizado la plata de los venezolanos solo para enriquecerse cada día más. Bueno, ahí entraron varias gentes, porque en esas empresas no había empresarios. Fede Cámara dice que ninguno de los empresarios señalados son miembros de Fede Cámara. Y que si había civiles y militares que estaban recibiendo, no le pedían unas contancias, una caución a esas empresas. Claro, claro que lo hacían. ¿Qué ha pasado? Un control previo y un control posterior. El control posterior se está haciendo ahora. Ahora, que Fede Cámara no defienda a los de ellos, eso no nos extraña. Porque tú le preguntas a Jorge Roy qué hacía él cuando Pedro Carmona se juramentó de presidente y él no se acuerda de eso. Pregúntale lo que tú. Que él no está en Fede Cámara. Pero pregúntale, ¿pero era empresario? ¿Ca usted era? Pero era empresario. Era empresario, pregúntale. No, no, no.